Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda de inconformistas que viene a este canal en busca de un poco más de conocimiento en lo que refiere a la comunicación no verbal. Hoy es una de esas veces que te voy a pedir encarecidamente que te quedes hasta el final de este video. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy acá es muy pero muy aplicable a la vida cotidiana. De hecho, es lo que más deseo que vos aprendas en este canal. Que puedas identificar esta conducta en las personas que te rodean. Si tenés hijos, si tenés nietos, si tenés sobrinos, si conoces a chicos o a chicas más chicas, es posible que tengas que entender todo lo que pasa en una conducta abusiva como la que vamos a ver en el caso de Didi con Justin Bieber para que puedas alertarla, para que puedas al menos hacer un asterisco. La idea con este canal no es que vos te conviertas en juez, que vayas juzgando a las personas, que vayas diciéndole que son esto, que son lo otro. Pero que sí, estés atento y aprendas a escuchar con los ojos. Esa es la funcionalidad máxima que tiene este canal. Y por supuesto, ayudar en este caso a las personas que, quién sabe, no se pueden manifestar. Simplemente que actúan de una determinada forma y que, sin lugar a dudas, se encuentran en una situación absoluta de vulnerabilidad, como suelen ser los chicos. Te pido, de verdad, que le des un me gusta, que te quedes hasta el final y, por supuesto, que prestes muchísima atención. Porque lo que vamos a ver acá le puede salvar la vida a alguien e, inclusive, a alguien de tus círculos cercanos. Este video que vamos a ver se encuentra subido en el canal de Justin Bieber hace 14 años. O sea, como pueden ver, Justin era un chico, un nenito todavía. Creo que en este momento tenía 15 años y Didi era un representante que también estaba con ayer, que era el otro como representante de Justin Bieber, que lo estaban impulsando un poco a la fama. Todo esto que nosotros vamos a ver acá tiene que ver específicamente con la conducta. Yo quiero ser conciso. No me voy a meter tanto en el caso en concreto de las cosas que se lo acusan, que son todas atrocidades. De que, inclusive, ya el tipo este está preso hoy en día. Y después, cuando el video finalice, te voy a dejar una recomendación en el caso de que quieras saber un poco más del caso en concreto. Lo que quiero que veas acá es la conducta de manipulación y la diferencia en la simetría de poder. Acá, volvemos a lo mismo, te puse un poquito en contexto. Este muchacho, que es Didi, es el representante de Justin. Vamos a ver cómo lo trata. Y en base a eso también vamos a ir viendo conductas no verbales para que, a partir de este momento, seas consciente y, sobre todo, estés alerta. No, no, se está sacando ahí la parte de arriba de la Lamborghini y le dice, le habla de la edad. Uy, mirá que, men, le dice Justin, como diciendo, no, mirá que increíble. Ahí también, ¿no? Se ve una conducta de sorpresa, como de, ah, la pelota, oh, uh, che, mirá, mirá que groso, ¿no? Esta es una conducta, yo todo este video lo estoy haciendo con el asesoramiento de la profesional Bettina Calvi. Por supuesto que ella, me dice, Fran, yo no puedo analizar este comportamiento en concreto, porque es una cosa que, bueno, no tengo acceso a Justin Bieber como para poder, ¿no? Pero es una especialista en lo que se trata justamente esta temática. Y me parece muy interesante su aporte, sobre todo en esta conducta, ¿no? Primero que nada, demostrar, ¿no? De ser el que te estoy abriendo un mundo nuevo. Te estoy haciendo que vos tengas acceso. Una conducta bastante particular. ¿Ves? Cuando cumplas dieciséis. Bueno, fíjate, ahí le dice, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Y fíjense la postura corporal ya que empieza a tener Justin, ¿no? Más allá de agarrarlo y de tocarlo, y él, por supuesto, le devuelve el toque, es una conducta de agacharse, ¿no? Es una conducta de el sometimiento. Normalmente uno cuando está sometido, uno cuando está en una posición más de sumisión, ¿no? Uno tiende a agachar la cabeza, ¿no? Como inclusive la famosa frase, ¿no? Agachar la cabeza. Bueno, eso de agachar la cabeza o no agaches la cabeza es justamente este acto en concreto, ¿no? Cuando le dice, mirá, todavía no, vos sos chico, no sé qué, todavía no, ok, ok. Pero hay un gesto muy particular que quiero que presten atención, que tiene que ver con algo que va a pasar ahora, que es cuando le toma la mano. Fíjense. Cuando tenga dieciséis, ¿ok? Le dice él, porque a los dieciséis en Estados Unidos se puede manejar. Miren acá, ¿no? Fíjense, cuando le da la mano, fíjense cómo se saca de encima la cuestión, ¿no? Y al mismo tiempo ni siquiera le hace contacto visual, ¿no? A diferencia de Justin, donde sí lo está mirando, Didi ni siquiera le devuelve la mirada. Fíjense cómo lo trata de esa manera como, estoy canchero acá, yo soy el que demanda, yo soy el que sabe. Sí, te doy la mano, pero ni te miro. Y fíjense lo que pasa con este apretón de mano. Vamos de nuevo. Este es un apretón de mano que es de una persona que, primero que nada, quiere jugar con la proxémica. Fíjense cómo se lo acerca, ¿no? A Justin. Y al mismo tiempo, el poder de dar vuelta la muñeca. Esto es algo muy, pero muy natural en las personas que quieren tener el poder de la situación, de darte vuelta la muñeca. Fíjense cómo él le da la mano normal, Justin, y después rápidamente, fíjense cómo tuerce la muñeca. Y fíjense cómo termina Justin con la mano. Este comportamiento es de una persona que tiene mucho poder y, sobre todo, te quiere traer a su fuero íntimo. Recordemos que la proxémica, que es algo que se ha estudiado en un montón, inclusive de universidades, tienen como las diferentes distancias, ¿no? Una distancia social, que es la que no me molesta, la que no me incomoda compartir con nadie, una distancia de aproximadamente más de un metro y medio. Después hay una distancia privada. Y, por último, está una distancia íntima. La distancia íntima es la que yo llevo a menos de 30 centímetros, como es en este caso. Cuando hay dos personas de igual jerarquía, no habría mucho problema. Una persona, por ejemplo, con una pareja decide llevarse o compartir ese espacio íntimo. Ahora, cuando hay tanta asimetría de poder, esto es claramente una acción de sumisión. Donde claramente es una acción de poder por sobre el chico. Vas a tener el auto, vas a tener la casa, cuando cumplas 18. ¿Ves? Él le dice, bueno, ¿qué te gustaría? ¿Qué pinta? Y bueno, no sé, ¿vos qué querés hacer? Como siempre la consulta. Por supuesto, porque es un chico. Pero acá está la parte relevante de que las asimetrías y los abusos, y esto lo digo sobre todo por Betina, que es especialista en abuso sexual en la infancia. Lo más importante es que normalmente se da, primero, entre personas cercanas, ¿sí? Y no se da con desconocidos. Normalmente, esta relación de poder y de abuso se da entre personas cercanas. En este caso, un chico, que hay alguien que le muestra todo esto, y que hay tanto, bueno, no, mirá, vas a tener acceso, si yo te voy a dar, y yo te voy a hacer. Y hay asimetría, sobre todo con las edades, con el poder, con el dinero. Bueno, hay mucho de poder. Y ese poder, fíjense cómo también se traduce a que muchas veces Justin imposta una sonrisa, y de repente la sonrisa se le va cuando Didi hace algunos comentarios en específico. Mirá. Acá, por ejemplo, se le pone adelante, fíjense, ¿no? O sea, él estaba al costado y se le pone adelante. No es que están costado a costado, sino que se le pone adelante. Justin está simplemente sonriendo, por supuesto, una sonrisa falsa, porque no está la contracción del orbicular oculis, y él siempre con ese rostro de, no, yo soy el que la tiene clara acá, y yo soy el que le va a mostrar, y yo soy el que viene a proveer, ¿no? Esa cuestión de proveer, de dar, y es bastante común dentro de los abusos en general. Fíjense cómo le dice revelar, ¿no? No lo podemos revelar, y miren la cara de Justin cuando dice eso. Y después de eso, la mordida en un costado. Fíjense cómo, por supuesto, ahora y con el diario del lunes, ¿no? Es muy, claro, así es muy fácil, pero fíjense cómo el cuerpo muchas veces empieza a manifestar. Primero, deja de reírse, ¿no? Se venía riendo, y cuando dijo, bueno, no le podemos revelar, cosa que no podemos revelar, aparece la lengua de ansiedad más la mordida del labio inferior. Se muere el labio, quién sabe, porque justamente no puede contar, no puede decir, y esta situación nos genera mucha ansiedad. Es una acción o es un gesto similar al morderse del lado de adentro del labio. ¿Vieron esto? Es la misma conducta. Por supuesto, esto llevado en otro contexto puede tener que ver, no sé acá, pero en otros contextos, una persona que se muerde el labio, como Justin en este caso, la mitad del labio inferior puede llegar a tener que ver con un atractivo sexual. Pero bueno, en este caso, no sé, evidentemente el contexto mucho lo determina. Es el sueño de un chico de 15 años, ¿no? Y fíjense de nuevo la cara de Justin, no manifestando una alegría real, sino una alegría para la cámara. Y vamos a ir full, buck full, crazy. Vamos a ir crazy. Crazy. ¿Ven cómo repite? Y tiene una cuestión de repetir y repetir y repetir. Él dice Asher, Justin dice Asher. Vamos a ir crazy. Vamos a ir crazy, vamos a ir crazy. Lo mismo, ¿no? Es una cuestión repetitiva, es una cuestión de admiración. Es muy relevante que nosotros seamos conscientes de que esta clase de conductas no las veamos tan alejadas, en realidad, con gente que no conocemos, con Justin Bieber, con Didi, con Asher, no la veamos allá. Veámosla que, en realidad, toda esta clase de conductas pueden suceder en nuestro cotidiano. Les pido que presten especial atención a lo que me dice Bettina Calvi, que es psicoanalista especializada en abuso sexual en la infancia. Hay que estar muy alertas cuando los chicos tienen actitudes de sometimiento, conductas agresivas, comportamientos sobreadaptados, conductas hipersexualizadas, desconfianza hacia los adultos, dificultades de concentración, demasiada ansiedad y un estado permanente de alerta. Generalmente, me dice ella, los abusos provienen de personas cercanas con el niño que tiene algún tipo de relación, e incluso puede haber tenido, hasta el momento que comenzara el abuso, alguna relación de admiración. Todo esto, desde ya, que tiene que ser diagnosticado, ¿no? Por supuesto, ella se dedica a esto, y ella me dice, mirá, Fran, no tengo acceso a Justin Bieber como para poder saber si exactamente es lo que pasaba. Simplemente, fíjense cómo de distintas partes, digamos, del conocimiento, se pueden ver estas conductas de sometimiento, como es el caso que yo les estuve mostrando a nivel no verbal. Fíjense, ¿no? Una sonrisa que está impostada. Fíjense cuando sus hijos, sus nietos, sus parientes, los chicos que los rodean, quien sabe, hablan de alguien y no aparece una sonrisa genuina, sino que aparece el miedo, que es esto, acá aparece el miedo, el desprecio hacia la situación, o inclusive la aparición del asco. No, porque yo me voy a juntar con tal persona. Ojo con esa aparición de las microexpresiones. Volvemos a lo mismo, sobre todo cuando existen las incongruencias comunicacionales. No vimos tantas incongruencias comunicacionales acá, porque evidentemente Justin estaba como muy contento, muy feliz. Sí, vimos, y eso lo pude corroborar después, con algunas entrevistas donde Justin hace referencia a personas de su pasado, donde ahí sí aparece el asco, aparece el desprecio. Pero tengan en cuenta que muchas veces estos abusos aparecen, como dijo Bettina, desde el lugar de la admiración. Y sobre todas las cosas, cuando hay alguien que se muestra como, no, yo soy el que viene acá a mostrarte el que viene. Tengan cuidado, seamos conscientes y sobre todo, empecemos a escuchar con los ojos. Estemos atentos a ver cómo nuestros hijos se comunican con las otras personas. Acuérdense de esto que decía Bettina, no, relaciones asimétricas. Casi nunca vienen de a pares, vienen siempre relaciones asimétricas. Amigos, personas más grandes, personas con más poder. Tengamos siempre en cuenta, y por favor, cuando ustedes estén hablando con sus hijos, háganme caso, háganme un favor gigante. Dejen el teléfono de lado, miren a la cara a sus hijos y pregúntenle cuando les fue, cómo les fue en el colegio, cómo estaban las cosas con la maestra, con el profesor. Pregúntenle y mírenlos a la cara. Es la manera más natural que nosotros tenemos porque durante siglos y siglos y miles y miles y miles de años nosotros nos comunicamos sin la palabra. Únicamente eran gestos, únicamente era la cuestión de los ruidos que hacíamos cuando nos comunicábamos. No existía la palabra. Entonces, el cuerpo se sigue manifestando en muchas oportunidades, cuando muchas veces el chico no sabe cómo decir las cosas, no sabe por dónde abordar, en la cara se le ve algún microgesto. Por eso te incito, suscríbete a este canal, compartí este video y empezá a darle pelota a la comunicación no verbal, porque podemos ayudar a mucha gente. Esto es una herramienta que no viene a dirimir entre la verdad, la mentira, esto, lo otro. No, esta es una herramienta para colaborar con nuestras relaciones sociales, para darnos una cosita más, para que ustedes tengan ahí en el cinturón de Batman y que de repente cuando ustedes vean algo, che, acá hay algo raro, siento algo raro. Quién sabe, no es, te está pasando esto, no, no, es hacer una pregunta más, es buscar ayuda, es decir, che, vamos a conversar un poco más. No, dejen el teléfono, porque muchas veces estamos, che, ¿y cómo te fue en el colegio? Y estamos con el celular, bien, bien, ok, listo, perfecto, y sigo en la mía. Tómense ese rato para conversar con los chicos, sobre todo, que pueden ser los que estén sufriendo esto y que muchas veces ni siquiera saben cómo abordarlo, porque si supieran cómo abordarlo, capaz que lo agarraríamos inclusive más a tiempo. Te reitero que este es un video que espero que compartas de todo corazón, porque creo que podemos ayudar. Si ayudamos a una persona compartiéndolo, ya es muchísimo, así que realmente te incito a que lo hagas, te agradezco, y por supuesto que si querés mirar y ver de qué se trata todo este caso absurdamente turbio de Didi, te voy a dejar un video acá abajo en la descripción de Juanito Sei, que lo explica perfecto y que pone en contexto todo lo que está pasando y está siguiendo el caso. Yo seguramente seguiré el juicio en el caso de que se haga público en un futuro. Te mando un abrazo grande, reitero, por favor, compartí este video para ayudar a las personas a empezar a escuchar con los ojos. Te mando un abrazo y nos vemos más pronto que tarde.